Hola chicos, hola chicos, chicas, qué chula que estás, qué tal, cómo estáis, qué guapa Maricielo, tú siempre impresionante, impresionante. Esto va de impresionante. Sí, sí, es que cómo nos tiene esta tienda a nosotros de bien vestida siempre, ¿te das cuenta? Impresión, viene de impresionar, ¿no? Pues impresión. Impresiona a la gente. Aquí está la tienda, alguien aquí, para lucirnos y ponernos con luz propia, con estas ropas tan guapas. Yo estoy encantadísima porque todo está favorecido, todo puede ir por ahí y se te favorece todo. Qué bien. Qué tal, qué tal el día hoy, Maricielo. No, yo estoy agobiada. ¿Por qué? Pues un poco agobiada estoy. ¿Y eso? Porque cuando te empiezan a romper las cosas en la casa. Ah, eso pasa siempre. Es que últimamente, chicas, no paro de que si la lavadora, que si la nevea, que si el calentador, todo. Y ahora las puertas. Ah, ¿qué te pasa? Abra las puertas. Abra las puertas. Pa' acá y pa' allá y... Eso tienes que ir a la carretería y buscar el lubricante para las puertas. Ay, mira, pero... ¿lubricante? Lubricante, Maricielo. Pues ayer en una charla, ahora por empezar, a eso estaban hablando de lubricante, pero no el de las puertas. ¿Y qué lubricante? ¿Otro? Ay, que esto se me ahoga. Es que se me ahoga. Es que esas cosas me ponen nerviosas. Porque estaban las chicas hablando de los lubricantes, que dice que a cierta edad... ¿Qué haces? ¿Pero a qué te refieres? Habla claro, porque es que ella va haciendo rodeos, yo no me entiendo. No, pero no, porque... ¿sabes? Yo para... ¿sabes? Si hay que ir, se va, pero ahí por ahí. No, vamos a ver. ¿Lubricante? Porque dice que a una cierta edad hace falta el... ¿Lubricante? No. ¿No hace falta? Ah, porque me ha dejado... No, porque si tú tienes un ferretero que sabe tratar la puerta, no hace falta lubricante. ¿No? ¿No? Porque es que tú... ¿tú crees que sí? No, no, yo que... Es que ya ni me acuerdo, Ana. Es que ya ni me acuerdo. Entonces... Pero no, no. Yo creo que tienen razón las chicas, dicen que no. Yo pienso que no. Dicen que hay unas, ¿sabes? Unos lubricantes muy modernos. Sí, sí. Muy de... Sí, lo venden. Mentolado. De todo, de todo tipo. Mentolado y de fresa y todo. Sí, parece. Ah, yo no sé, eso no lo conozco. Bueno, lo he visto cuando en el supermercado lo pasan por la cinta de supermercada. Lo pasan por la cinta, ¿verdad? Sí. No, yo, la preocupación era mía a las puertas, pero si hablamos de eso, eso también, porque eso es como tabú. ¿El qué es tabú? El tabú. Pero si tú lo pasas, como te estoy diciendo, por una cinta de un supermercado, ¿qué tabú hay en eso? No, pero la gente... No lo conoce. Yo nunca he visto en un supermercado lubricantes, lubricantes para lo que estaba pensando. A la puerta no, pero para otras cosas sí. Sí, en el súper. En el súper. En el chino no, en el súper. En el súper, en las farmacias, en todos esos sitios se ven. Ah, en las farmacias sí, muy bien. En Mechachona, en todos esos sitios. Mira, tú coge y tú hablas con el ferretero. Tú le diste, porque van a ciegas muchas veces los ferreteros, van a pulir las puertas. Y entonces va a pulir las puertas y no va por el sitio que tiene que ir. Entonces tú le dices, mire, usted tiene que coger la puerta y darle así muy bien. Y tanto rollo para que te lubriquen, tanto rollo. Escúchase, que a la puerta, listita, listita, no le hace falta el ubicante. Ay, no, 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 yo en esa conversación no puedo estar. Yo no quiero tanta conversación como yo. Pero tú, ¿cómo quieres? Vamos a ver, es que hay que educar a la gente. ¿Tú cómo crees que tú vas a venir un ferretero a tu casa? Estamos hablando hipotéticamente. ¿Cómo va a venir un ferretero a tu casa y tiene que saber exactamente lo que tiene a la puerta? Le tienes que explicar dónde está el fallo. Sí, no, no, yo no tengo ningún fallo. Perdón. A ver, tú le tienes que decirle a usted. No, porque como cambiamos de la puerta. Siempre me pongo eso con los nombres de la nariz. Mira, tú le tienes que decir, vamos a ver, señor ferretero, tiene usted que echarle... Mira, déjate de andar por, ¿cómo se llama eso? Por las ramas, vete al grano. Al grano, porque te lo estoy diciendo, que le tienes que explicar a la gente, hay que educarla, porque no pueden venir y por ciencia infusa, ¿sabes dónde tienes tú el problema? Que no hay problema. De la puerta, de la puerta, de la puerta. Que no hay problema. De la puerta. No, pero eso tampoco, eso, mira, la puerta es más fácil de lo otro que estabas vos pensando. La puerta es más fácil de arreglar. Bueno, eso es una falta de que nosotros, es que es verdad, Maricielo, es que desde que nos casamos, desde que somos adolescentes, nadie nos ha dado una buena educación sexual, porque estamos hablando de eso, ¿no? Y entonces, nadie te ha dicho lo que hay que hacer, sino tú tienes que ir allí y lo que sea es, porque como nadie te ha explicado, pues, señor, a estas alturas, a cierta edad, ya tú tienes que saber las cosas y saber explicarlas. Tú decirle, señor ferretero, vaya por aquí. Y yo me pongo nerviosa. Y entonces, se te queda la puerta aquí, la puerta se queda y viene a mentir, así los ojos se te quedan mirando. No está el fallo de tantos lubricantes que por ahí a vender de tantas marcas, ¿dónde está el fallo? Sí, pero eso es porque la gente no sabe, porque la gente va a lo que hay que profundizar en las cosas y conocer también. Que no da tiempo tanto, Ana. Que sí, que eso es como, vamos a ver, a ti te dicen, haz una lenteja, tú le echas la lenteja y luego ya está. Entonces, te tienes que explicar, no señor, tienes que echar la lenteja. Pero tú te crees que a esta cierta edad, hay aguante, no, un momento, hay aguante, aguante de mantener eso mucho tiempo para que le des explicaciones. A esta cierta edad, lo que hay todavía es mucha incultura sexual. Bueno, ignorancia, todo. Y hay que enseñar a la gente, para que aprenda. Pero eso me aburre, si yo cuando termine de enseñarlo ya se me quito las ganas. No se te quita, porque en el camino, en el camino, entre lo que va por el manicheado, lo que va por el helado. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? A poner un consultorio. Otro, ya en el otro capítulo que íbamos a poner. Vamos a poner un consultorio. Porque es de la única manera que nos dedicamos ese día a enseñar. Pero es que hay que enseñar a la gente. Pero no en el momento clave de que tú necesitas. ¿Sabes por qué hay tanta apatía en la gente de cierta edad? Hay muchas mujeres sobre todo. Y bueno, siempre estás bien. Y hombre. Que son apáticos, porque se creen que nada más que dos y dos, cuatro. Y no, las matemáticas son diversas, es infinita. Y puedes aprender un montón de cosas. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no te quedes con el dos y dos. Aprende. Aprende. Interésate por las cosas que te van a dar placer. ¿Sabes lo que pasa? Que yo o me pongo a recibir o me pongo de maestro. Yo las dos cosas no puedo. No puedo. O las dos cosas no puedo. Pero no puedo. Por eso yo creo que mejor un consultorio primero. Primero quedamos para explicar. Sí. Para explicar las cosas. Y después otro día como si fuera la primera vez que lo veo. No, después ahora hacemos práctica. Y después ya la práctica. La práctica. Pero otro día. Ah, otro día. Otro día cuando ya te hayas calmado, se te ha olvidado la enseñanza. Cuando ya lo has aprendido. Y entonces ese día llegamos y decimos, ay, vámonos que vamos a tomarnos una cervecita y después practicaremos. A practicaremos. Mi madre, qué fuerte. Qué fuerte, Maricina. Me parece. Pero yo estaría por un lubricante que te animara. Porque dice, es que yo lo oigo la juventud. Fíjate eso. Y es juventud. Pero hay muchas cosas naturales que no tienes ni que comprar. Pero hay mucha juventud que te están hablando y te están diciendo, ay, qué bien aquello. Porque aquello daba un quemorcito. Aquello tenía un... Bueno, eso es otra cosa. Si tú quieres usar aplicaciones externas que te den placer, está fabuloso. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta la pasta de dientes. Cualquier cosa. Te lo digo. Y eso no te blanquea. La pasta de dientes. ¿Cómo se te ocurra de eso ahí? Ay, mi madre. Ana, tú eres una trevida. Y se queda un saborcito bueno. En los dientes. Ay, mi madre. Empezamos por las puertas y estamos ya en... En el consultorio sexológico. Mi madre. Podríamos un consultorio sexológico. Pues sí. Por lo que veo, tú estás preparada. Tú sabes mucho. Yo también estar preparada. Tú sabes mucho para eso. Yo no estoy preparada. Tú no estudiaste así al principio y no hiciste sexología. ¿Qué voy a hacer sexología? ¿Tontología es lo que yo? ¿Tontología? Uy. Dentro de la tontología hay una parte. Mira. La tontología es lo que yo hice. Dice que cuanti más tonto es uno más... Sí. No, no. Pero tú un poquito a poco vas aprendiendo. Vas poniendo interés por las cosas. Sí, poniendo interés es importante. Vamos a ver. Ponemos interés por cosas que no nos dan ninguna satisfacción. Pero tú crees que la cosa está... Y no por las cosas que te dan placer. No, pero vamos a... Bájate abajo. Vamos a ser realistas. Me bajo. Tranquila. Vamos a ser realistas. ¿Tú crees que con sesenta y tantos años... Con cierta edad. A cierta edad. Bueno, a cierta edad es señores de sesenta y tantos años. Sí. ¿Tú crees que te da tiempo a enseñarle algo? El hombre, si aguanta un ratito ahí puesto, no vas a estar dando ninguna clase porque se te va. Pero no se va, no se va porque a ellos todos les gusta aprender porque también eso es cosa de... Se va a quedar satisfecho porque la puerta entra y salga estupendamente y tú también porque... La cosa está para ponerle peso. No quieren ponerse... ¿Cómo para eso? Ana, ser realista. Por realista soy. A mí, yo creo que no se puede perder el tiempo en eso. Pensando así es que la gente se hace retro, ¿verdad? Pensando que esa no... No, no, pues entonces hay que quedar... Le ponen interés y... Hay que quedar para eso entonces. Hay que quedar para eso. Solo para hablar. Para hablar de eso. Claro. Y después ya, cuando llegue el momento, porque es que, pobre hombre, le cuesta tanto para llegar... Esas son enseñanzas súper agradables. No son enseñanzas que te hagan pensar. No, pero ellos tienen sus... No son enseñanzas que te hagan trabajar. Pero ellos tienen sus complejitos y sus cosas. Pues nada, lo dejamos para otro día. Vamos a ver. Que no se preocupen. Que lo que dura, dura. Lo que dura, dura. Eso es verdad. Y a disfrutarlo. Sí. Vale, chicos. Pues bueno, chicas, chicas. Hasta otro día. Besitos.